William, ¿en qué consiste tu proyecto? Contame un poco. Mi proyecto es Implementación de Avances Tecnológicos en Edad Primaria. Consiste en capacitar a los niños en edad primaria a que puedan hacer robots. Ajá. ¿Y qué hacen los robots? Los robots hacen varias cosas de acuerdo a cómo estén programados. Les cuento que Bolivia es uno de los países más retrasados en cuanto a la tecnología y la ciencia. Y eso es muy triste. Países como China, Japón, están muy avanzados. Y los niños que están en esos países dicen, ya sé qué ser cuando sea grande. Y eso ocasiona que Bolivia se atrase, porque los niños o jóvenes al salir de bachiller dicen, ¿qué puedo hacer cuando sea grande? Y eso nos retrasa mucho. Ajá. Bueno, dime, ¿qué parte del robot haces tú? ¿Qué especialidad tienes? ¿Electrónica, programación, mecánica? ¿Qué es lo que haces del robot? Eh, puede hacerse todo. Yo, por ejemplo, tengo muchas habilidades en cualquier materia, música, robótica, pero en este caso vengo a mostrarles un robot, que es un robot sumo. ¿Ya? Un robot sumo es como una pelea de sumos, digamos. Sí, solo que algunas competencias, el reglamento es que solo mide 15 por 15, otras es 20 por 20. Y si tiene para empujar, tiene que estar arriba. Y cuando inicie la competencia puede recién caerse y empujar al componente indicado. ¿Esto puede funcionar con una placa de Arduino? Puede funcionar con Arduino tanto, como EV3 o Kits Lego. Ya. Dime, ¿qué es lo que has logrado hasta ahora con la robótica? Con la robótica se puede hacer varias cosas, pero lo que más, más me gustó es hacerme mi propio juguete. Como un robot WALL-E a control remoto y eso sé que a muchos niños les va a gustar. ¿Qué es mejor que comprar juguetes? Lo mejor es que puedes hacer tus propios juguetes. Como, por ejemplo, este robot WALL-E hecho con cartón. Es robot WALL-E 1.0. El 2.0 está a base de madera y a corte láser con Arduino. Este está igual con Arduino, solo que es nano. Y el otro es con Arduino 1. Ya. ¿Qué es lo que han logrado hasta ahora? Por ejemplo, la competencia de InfoMatrix Iberoamérica. Iberoamérica, donde saqué primer lugar, no solo me dieron una medalla de oro, me dieron el orgullo de representar a Bolivia en Guadalajara, México, en la competencia InfoMatrix World Finance, donde saqué medalla de plata. Bueno, ya eres grande, ¿no? Pero, ¿qué quieres ser cuando seas más grande todavía? Cuando seas grande, yo quiero ser un científico. Literalmente, un científico de todo. Ajá. Pero dime, ¿qué problema quisieras solucionar? Porque los que hacen robots, los que programan, quieren solucionar problemas. ¿Tú qué problema quisieras solucionar? El problema que más, más quisieras solucionar es de la pobreza. Porque hay varias personas que piden limosnas por la calle y algunas veces mueren por eso, porque no le dan limosnas y mueren de hambre. Algunas veces en la calle piden y mueren atropellados. Y yo haría para ese problema un robot que consienta a trabajar y así ya no haya la pobreza. Dime, con tu programa de educación, de robótica, de programación para iniciales, me has dicho, ¿cómo se llama tu programa? WeDo es para iniciar de niños de 4 a 8 años. Después viene Lego EV3, que es de 8 a 10 años. Y por último, viene Arduino, que se utiliza de 10 hasta el año que quieras. ¿Vos programas la placa? Arduino, Python, sí, se programa la placa. Yo sé programar tanto en Arduino, Python y bloques. Bueno, ¿enseñas a los chicos también, a los de tu edad, a programar? Solo a algunos, a los que tengo alcance, a mis compañeros de la escuela, por ejemplo. Pero estoy haciendo este proyecto para mediante redes sociales puedan aprender más sobre la robótica. Y si quieres saber más sobre la robótica, síganme en mi página de TikTok, que es willmax3.0. Muchas gracias. Felicidades. Y muchas gracias a usted. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!